Muy buenos días y hola a todo YouTube Espero haber encontrado un hueco porque familia, sí, muchísimas gracias Ya somos 14.000 personas en este canal Y ya sabéis que os dije que habría sorteitos Y también un vídeo de preguntas y respuestas No sé si hay muchas preguntas o no, no sé qué tipo de preguntas hay Como he pasado días, es que ni me acuerdo Si no hay muchas preguntas, es que es buena señal de que soy muy transparente Y lo cuento todo, a ver, este coge queda muy feo aquí, eh El peluchín, el peluchín con la Nora Voy a buscar el vídeo en cuestión Vamos a ver, veo que hay 57 comentarios Pero espero que sean 57 preguntas, vamos a ver Aquí en principio Carmen Soto me dice Alicia, corazón, ¿por qué no te haces un viajecito a Rute, provincia de Córdoba Y ves el nacimiento del chocolate y llevas a tu Sergi que le va a encantar? Pues de verdad te digo, por Dios parezco que estoy en la iglesia Que si no tuviera ahora lo que tengo, me lo plantearía Porque además es que incluso he visto excursiones que hace en ese sentido Y los nacimientos, sí, claro, los nacimientos, lo que me estás diciendo Pero ahora mismo con lo que tengo Nieves F Si volvieras a nacer, ¿cambiarías alguna cosa? Ostras, yo me tenía que haber preparado las preguntas Porque ahora me para pensar Es que como se dice en estos casos Si cambiase alguna cosa Quizás la vida no evolucionaría como la persona que soy Y hoy por hoy me siento orgullosa de la persona que soy Me siento contenta conmigo misma Y cada vez eso lo estoy reflejando más y la gente lo percibe Ya no quiero decir la gente del canal Sino la gente incluso de mi entorno Incluso gente nueva que voy conociendo Así que... No, porque esto sería un efecto que si cambiases algo De mí No Andrea01 Que me dice Alicia Si encontraras un novio que tuviera hijos ¿Te importaría que estuvieran en tu casa los nenes Cuando le corresponden al padre tenerlos? En mi casa, ¿no? Es que ahora mismo plantearme así Me cuesta trabajo verme Basándome en la última relación No me importaría No me importaría porque Yo he tenido hijos Y a veces por el hecho de tener hijos Me han rechazado muchísimo No me importaría La verdad que no Aquí tengo una que no sé si pregunta Pero me dice Laura Gutiérrez Hola, ¿ya no cuidas perritos? Pues mira, a mí me encanta cuidas perritos Es algo que me llena mucho Lo que pasa es que este piso Primero que estoy de alquiler Y no puedes realizar una actividad así como yo realizaba Que era mi casa, tenía el patio Una vez puntual me he quedado con los Yorkshire Porque yo ya tengo una amistad muy grande con esos chicos Y son cosas puntuales Pero es como quien se queda con los perros Si fuera de mi hija o algo Pero ya en plan Publicitarlo como estaba antes y tal Ya no Y he tenido que decir a muchos que no Y lo he hecho de menos Me gustaba muchísimo Pero ahora mismo Bueno, en la situación no Pero vamos que deje Y te lo anuncio y todo cuando ya me mudé de piso Carmen Milla me dice Buenos días Alicia Cada vez que ponen el anuncio de la película de Queen Me acuerdo Dice de ti Irás a verla seguro Nos comentas que tal Me alegro Bueno, eso Bueno, pues como ya he dicho Tenéis la review Mi opinión En el canal La crítica Si la he visto Como ya sabéis La he visto dos veces ya Y lo que me queda Así que Si queréis saber un poquito la opinión Ya os digo que va Sin spoiler Y luego ya con spoiler Conchi Piensas que lo que ha pasado con Julio Oye, ya estamos Piensas que lo que ha pasado con Julio Tiene que ver con su cambio La operación Por un lado Julio es una persona Con que pesase 150 kilos Él siempre estaba muy seguro De sí mismo Él siempre Me decía eso, ¿no? Que Ay, mira Esta me mira Esta me mira Él no le ha importado Estar gordo nunca A la hora de Estar Gustar Y No sé A nivel Tal vez Claro, es que ha sido todo una Un cúmulo de cosas Que se juntaron Pero quizás El verse así Le hizo pensar otra vez En su pasado En lo que fue Yo Personalmente Pienso que A lo mejor un puntito Pero no No porque Él siempre ha sido una persona Que se ha sentido muy segura De sí misma No le hace falta abuela Como se dice Peppa y sus cosas Que tiene canal Vas a poner este año Una mesa camilla Ay, Peppa Si ya os digo yo Que quien me sigue en el canal Llevo todos los años Con la mesa camilla Pues mira Seguramente Habrá visto ya el vlog anterior Que ya lo tengo programado Y lo que me falta Simplemente ahora Es una Un paño de estos Para vestirla Así que sí Que sí Que la quiero poner Que me hace mucha ilus De verdad Ponerme mesa camilla Esto va a ser un acontecimiento Apoteósico Madre mía Ay, qué susto Estás pesada con la mesa camilla ¿La habéis escuchado? Es que yo cuando estoy concentrada En el vídeo Estaba escuchando un sonido Era mi chavi Concepción Jiménez Me dice Que le gusta mucho el Sergi Que somos todos encantadores Muchas gracias Ella no es nada curiosa Sobre la vida privada Pero me gustaría Que me contaras De dónde sacas esa alegría Pues mira La alegría He aprendido a sacarla Y os digo una cosa Esto me ayuda muchísimo A mí la cámara Me da una energía Que la estoy extrapolando A mi vida real Es que yo salgo a la calle Y yo soy de las que Me encuentro a alguien En el ascensor Y hola, buenos días ¿Cómo está? Esto, lo otro Me está haciendo ser Más extrovertida Con la gente Y siempre con una sorris Y siempre con una risa Tú sabes lo típico Esto De que te encuentras Con alguien de frente Y no sabes por dónde pasa Y te ríes Pues yo creo que cada vez Me doy cuenta De que lo importante Es que De una manera u otra Las cosas te vienen Así que más vale Tirarlo con energía ¿Sabes por qué? Porque esta energía Y esta alegría La das a la gente Y te vuelve a ti Las conversaciones Son más alegres Todo es más alegre Son más risas Y entonces ¿Sabes lo que hago? Que cada vez voy a amar Como siga así Vamos Déjalo Mi chavis se ríe Que soy un caso aparte Mi tío Rocío Tejada Dice ¿Qué dieta estás usando? ¿O usaste Para bajar peso? Bueno La dieta Se llama Mal de amores Así que no te la recomiendo A ver Yo siempre he sido Una persona delgada Pero es verdad Que estaba pasando Una situación de ansiedad Que estaba comiendo Mucho dulce Tenía muchas cosas Y me refugiaba Mucho en la comida Porque estaba pasando Una situación personal Complicada Porque había una crisis Y yo De verdad El mal de amores Se me cierra el estómago Y entonces Aproveché La situación De que se me cerró El estómago Para volver a comer Equilibrado Y comer bien Cuando se te cierra El estómago Tú tienes que encontrar Es muy importante Es muy importante Encontrar Tu punto de saciedad Que es ese punto Donde tú dices Aquí estoy bien Pero seguiría comiendo Y es muy importante Controlar ese punto Hacer tus cinco comidas Beber agua Porque muchas veces Vamos a picar Y lo que tenemos Es seis Nos tomamos un vaso de agua Y ya está No estoy comiendo dulce Aborrecí las chucherías Que era algo Que me tenía Enganchadísima Que veáis lo que es la cabeza Y Y ahora pues Como más equilibrado Y bueno Ejercicio Ahora mismo ejercicio En plan gimnasio Y eso no Porque mi vida Como decía La calle es mi gimnasio Pues ahora La vida es mi gimnasio Así que bueno Esa es la dieta No es muy recomendable Pero bueno También hay en el canal La dieta de los puntos Que la dieta de los puntos Se basa En Comer equilibrado En Compensar Ejercicio Con comida Con la comida que toma Y yo para mi Es una de las mejores dietas La vida es mi gimnasio ¿Sabes? ¿Quieres dejar de estar murmurando? Así no se puede grabar un vídeo en serio ¿Cómo te atreves a decir? La vida es mi gimnasio Porque había un hombre Que decía siempre La calle es mi gimnasio Que no le hacía falta el gimnasio Estaba todo loco perdido Pero ¿Quién dice la vida es mi gimnasio? Porque ahora mismo La vida es mi gimnasio Porque no paro Es un sin parar Por eso es un sin parar En mi gimnasio ¿Se puede ir usted Que estoy grabando un vídeo? Jesús Chacón Acevedo Me dice Alicia en el país De las maravillas Y se ríe ¿Qué crees que haría Si te comieras una de esas galletas? Y fueras enormes Y fueras enormes Es que no me gustaría Casi casi que preferiría comerme la chiquitilla Por moverme más Es que si fuera enorme Primero que la gente Uriría de mí Porque ante algo así enorme Pues Es que no me gustaría nada No haría nada Especial ¿Qué puedo hacer? Una cochila No sé Haría un vídeo Haría un vídeo Desde arriba Mostrándolo No me estoy riendo Con esta pregunta Anastasia Pita Dime ¿Dónde conseguiste Ese chaquetón? Yo llevo desde el año pasado Buscándolo Y no lo consigo El chaquetón es este De lo que me está hablando Esperarse El famoso chaquetón Del año pasado Que ahora llevan En la casa de Gran Hermano Que es muy calentito De borriguito Pues bueno Este me lo regaló Mi Julito Mi Julito Cuando era mío Porque yo tengo Mi Julito Julio y Garudet Y fue en el mercadillo Lo suelen vender En los mercadillos Seguramente Que en algún chino También lo venderán Y el precio Puede oscilar Entre los 14 Y 18 euros Así que ya te digo Cualquier mercadillo Porque yo todavía Los veo Mari Carmen Moya Dice Alicia ¿En este momento De tu vida Te apetece Tener pareja O prefieres Seguir A lo que caiga? Pues no No me apetece Ahora mismo Pero bueno Lo que caiga Eso también Se da Muy Muy díscolo ¿No? Yo no soy así De aquí te pillo Aquí te mato Yo soy más De conocer gente Reírme Tampoco Una no es de piedra Pero no No me apetecería No No me apetece Oye Que es igual No sé No sabes Nunca sabes En la vida Porque Cuando Cuando me pasó La anterior vez Era justo Cuando yo no quería Tener pareja Estoy muy Muy tranquila Me río mucho Salgo con los amigos No es una cosa Que ahora mismo Me apeteciese Cierto es Que en invierno Ya sabemos Mantita Película Echa de menos Ese brazo Pero también Es complicado Porque para tener Tienes que tener No sé No sé si serán Muchas preguntas O pocas Como yo me enrollo Y voy leyendo más No sé ya Lo que durará El vídeo No sé No sé si No sé si No sé si